¡Sorte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gianna Support, vamos a ver qué tal, ¿vale? Viendo nuestro equipo, vale, tenemos una P, clicamos todo, a ver, digo, no jodas. Bueno, nos toca un Ctrl-3 y un Jhin, a ver qué tal la partida, sin más. A ver, puedes saludar, ¿eh, Jaco? Voy a jugar ahora con un colega, en vez de saludar pone un icono, perfecto. Jhin, lluvia de espadas, hostia, what the fuck. ¿En serio? ¿Lluvia de espadas? A ver, no sé, es un poco heavy, ¿no? No es troll a la vez. Vale, yo tengo mejora glacial, así que habrá que aprovechar el tema de las Qs. Creo que a nivel 1 no podemos pelear. Ya, no, ni de coña. Hostia, la skin de 3, tú, nunca la había visto en el game. Sí, joder, tío. Esas Qs son Qs que tiras y las dejas ahí, que se reproduzcan, ¿vale? Y que salgan grandes y... A ver si puedo dar algún que otro básico. Evidentemente tenemos las de perder, pero... Vale, bueno. Nada, voy a tirar esa Q por tirarla. Voy a poner la galletita aquí, ya está. Joder, el minion, tío, ¿me sigo de esta casa o qué? Vale, a ver. Un poco fea la skin de 3, ¿no? Si es lo único que lo piensa. Vale, he puesto el tornado, va para acá, ¿vale? Yo tengo la E. Joder, que mierda. ¡Nuu! Ese flash. Voy a ir otro para vos. Aprovechate, he puesto la E. Daño a la tablet, tío. Bien, joder. Yo también soy un normal, ¿no? Voy y me meto. Me acerco para que me dé el cuarto básico y gratis. ¡Joo! Voy yo para vos. No tengo el... Tengo el heal, ¿vale? Eso no. Hostias. Entro, entro. Vale. Vale, ahí está. ¡Uh! Pues casi le doy, eh, con el tornado. Lo único es el cabrón. Te da o le íbamos a matar a otro. Sí. Le llega a dar... ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! No ha sido culpa mía, eh. Que conste. Report. Toma. Flash. Vale. ¿Puedes, no? Vale. Me digo, a ver si le puedo trolear, a ver si le puedo baitear. Y no. Eh... ¡Ny, ny, 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 ny. Vamos ahora aquí el cuatro. Vale. Sí que es verdad que en mod estamos un poco jodidos. No te voy a mentir. Pero bueno. También que Chaya en el meta actual no es que sea quien los tiene. Llevo tiempo para... Ok. Pues no. Te voy a saber pillar una DC que estuviera más en el meta. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, gracias por seguirme, Eliam. Chapón. Se leo, Dead. Se leo, Francis. Vale, a ver. Vamos, vamos. A ver qué tal. Vale, Vladdy está en problemas ahí, a mí. Ay, tíos. Es ese bot, eh. ¿Te salvo ahora? ¿Te salvo? No sé. Pero es ese bot. Voy a poner el ping aquí. Vamos allá. Ya le voy a pulsar un poquitín. La puntita nomás, güey. No se leo, Yogi. Lo cual los tiempos. Ya ves tú cuánto tiempo hacía que no hacía directo, eh. Hostia, flipas. No se leo, Dicky. Cuánto tiempo, tío. Un besito, Kitty. Ya. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Qué haces, Thresh? ¿Qué haces, colega? Toma, W. 20 de oro. Básico, básico, básico. Guau, me hacía ilusión, tío. Abre, me voy a guardar aquí. No sé si tiene... Vamos, esa suscripción, niño. Al corazón, serás belleza fantástico. LOL. ¿Qué pasó? Nice. Lo maté. No sé ni cómo. Qué sordes tiene. Estaría bien intentar... Porque ahora un poco... No, no. Si había minion. Está ahí... Estaba atento, estaba atento. Está detrás un minion, tú. Hay que usar lo de escudo. Te voy a poner el escudo ahí para el cuarto... La cuarta Q de Jhin, pero es que en sí no te hace daño. Así que para eso... Tengo una Q, va para allá, ¿vale? No se va para atrás, ¿no? No. Había que probar, creo. Había que probar. Creo que ya podremos pelear. Sí, yo creo que sí, pero... A ver, está el gordito. El problema es que ya van a jugar no safe. Vale, está pigo. Detilado. Me da mi ayer ahora. Ping. Tomo, V2. Ay, Dios. 20 de oro. ¿Te he puesto al este? Vale, da igual, me ha pillado a mí. Joder, no me deje activar la Q si estoy inmovilizado. Qué asco. Vale, muy buena. Intenté de moverme y así como... Vale, me queda un Minion. Diego. Hostias. Vale. No, lo matamos, lo matamos. Sí, sí, tengo el heal aún. Me adelanto. Que me hago el Focus a mí. Este, Focus, Focus, Jhin, Focus, Jhin. Sí, 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 lo matas tú. Sí, yo estoy alejándome de este... Corre, corre, corre. Tengo el heal, tengo el heal. Corre, corre, ya no me meto a mele. Ah, toma el por culo. Ya está. No sale. Me lo quedé, qué asco, tío. Pero bueno, está bien, está bien. Ah, de igual, de igual. Voy a ayudar a... Además, tenía una galletita, si es algo. Vamos a trolearlo un poquito. Sí, tengo el heal, me lo pillo. Me puse el heal mejor. Porque vi que todos el equipo tenían prender y tal. Y dije, mmm, no. Y como fuiste tú con la extenuación, dije, bueno, me pillo el heal. Gua, chaval, Jhin sin mí no se habría hecho Drake. De nada. Ya, al menos te he dejado farmear ahí un poquito solo. Te has quedado unos cuantos minions. Subirías al nivel 6 antes, imagino. Ya estoy aquí para tocar los cojones. Ah, vale, coño, yo no. Me cago la mitad. Me hace una placa, no la hacemos una. Y yo diría de irnos a base. No, 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 podemos. O sea, literalmente creo que si nos viene el jungla y los dos los podemos matar. Te he bajado un poco, le tenía el micro un poco alto, yo creo, el tío. Va, otra placa, sí. Plaquita. Pink. 80 dólares, está bien. Te voy a hacer un poco otra vez. Este pink me mola mucho, eh. Me ha molado, eh. Está bien colocado. Me gustaría guardar, pero no tengo guard. A ver, yo puedo tirar una Q porque van a intentar romper el pink. Nada, que mierda de Q, tío. Me ha guardado en zombie. Vale. Sin ti, nadie puede romper. Literal. Voy a tirar la Q pegadita al suelo. Que nunca, joder, macho. Siempre está por ahí y en digo, esta vez le doy los cojones. Ahora sí, aquí vemos que no tengo una. Ya. Creo que ya ganamos. Sí, sí, yo creo que sí. Vale, a ver, vamos a pillarnos este, esto. Pink, siempre, siempre que podáis. Que nadie lo hace. Yo sí compré uno, pero lo dejé ahí. Ya, ya, sí, bueno. Regalaste el pink, está bien, está bien. Más teniéndole lo del guardián de zombies. No, pero sí sirvió porque el viejo le pegó un autoataque al pink. Ah, bueno, entonces me callo. ¿En serio se le fue? Y digo, no lo vi, no lo vi. Yo estaba más pendiente de mi vida porque estaba a punto de morir. Lo del escudo a la torre de llana me parece puta mierda. La verdad. Vale, no, hay pelea por ahí. Es ese bot, eh. Están por aquí, pero. Vas a pulsar esto. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Vamos, esa suscripción, loco. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Muchas gracias, mona, por la suscripción. Dale, garrito, dice. Gracias por la suscripción de antes, que no te lo dije, sorry, mona. Y Francis, muchísimas gracias por la suscripción. Un abrazo, loco. Bien, otras 80 de orito, de gratis. Me creí que te iba a dar un vaso. Te llegaré al corazón. Guau, chaval, le tiro la W al minion. Flipa. Esto es lo que pasa cuando llevas tanto sin jugar el puto LOL. Me gustaría guardear, la verdad es que nos van a romper el guard. Tenían pink, ¿no? Si no recuerdo mal. Me voy a tirar la Quai. Si da bien, si no es buena. Van a venir, eh, cuidado. Te he puesto la E. Tengo la R, eh. Sí veo que esa. ¡Guau, ¿en serio? Que estoy un trame metida, ¿no? No me pregunten qué hice ahí, pero la embarré. Lo hice todo mal. Ah, vale, que esta Lux aquí es de puta madre. Nice. Mira, Lux, hasta mañana, niña. No. Tengo el heal. No. 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 Toma. ¡Hija de... ¿En serio me mató con la E, tío? ¿Cuánto vale, Lux? Vale. Iba a 1-0, joder. Tenía el heal. No creí que me fuera a matar, tío. No, te tiré muy mal la E. Sí, ahí te has flipado. Te has flipado. Aquí la chaya se nos ha metido hasta la cocina. Le ha hecho unas tortitas y ha vuelto a casita, joder. Pero ha muerto, claro. Se te ha ido la pinza que flipas, cabrón. Yo que digo, yo que sé, le pongo la E para que dé a un básico y la has tirado todo, tío. Qué cabrón. Nos ha trolleado, eh, nuestra chaya. Va sobrado. Como va muy bien, ha sido una de Terragón o una kill. Para que ahora al matarle, no hace más oro, ¿no? Vas a fedar al enemigo para que luego al matarle no dé más oro. Yo lo veo, eh. Buena estrategia. Vale, tengo el Surellia. Me pido el Surellia, tío. Vale, que lo diga de chiste, pero igualmente creo que antes sí se hacía eso con Kha'Zix. No sé, pero está flipado. Ya está. No sé qué has dicho, pero está flipado. Vale, tira la Kuai para probar. Vas a intentar tirar la torre. Ay, hostias, hostias. Se has apretado el culo y casi traga la silla. Yo ahí lo dejo. Voy a guardar, eh. Total, no he tenido la Kuai, vale. Ahora le entro al del oráculo. ¿Le da tiempo a romperlo o no? Le entro al oráculo. ¡Le entro al oráculo! Joder, macho, pero cuánto duro esa mierda, coño. Venga, otro cual. Igual. Sus muertos. Creo que tres segundos. Ya, pues me cago en la pu... No, tres en los cojones, trece. Tanto, tanto. He visto al Kain ahí, jodido. Vale, a ver, la Kuai está ahí. Nah, es que me está esperando. Estás tú que lo voy a quitar. Mis cojones. Vale, tres. Sí, ese es ese tres. Bueno, al menos tiramos ya la torre, así que... Pues eso se ha ido. A cerrar. Bien. Doscientos pavos. Ciento treinta. Nice. Vale, ahí tres se mida, así que... Hace esto, sí. Voy guardeando por aquí, por la zona. Está el red, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Tienes el red. Red de gratis. Hostia, coño, viejo. Sus muertos. Qué susto me ha dado, coño. Están los bichitos también, ¿eh? Ten cuidado, anda. Ten cuidado. Vale. Velocity. Velocity. No tengo guarda. Ah, bueno, tenía el pink. Bueno, no lo he puesto. Hostias. Vale, se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Tenía el pink en el cinco, tío. Y yo dándole al tres, digo, ¿eh? ¿Eh? Feel de novato. NP. Renata destruye amistades. Sí, ahora de nuevo champs, ¿eh? Especial. No, sí, mi R no me da tiempo a tirarla. Ya era useless, ahí. No habría hecho nada. Baculo, algo más. Me voy a pillar el Baculo, tío. Y le entro el oráculo que ya salimos de fase de líneas, así que ya sabéis, chavales. Si no hay fase de líneas ya, a cambiarse. Vale, tú tienes que vaquear. Bot, lo intentarán pushear, pero yo voy a hacer run. Si fuera un brand o algo, pues haría un poquito bot a lo mejor, pero... Voy a ir hacia top. Que puse un poco más Vladimir y ya está. Vale, hay que ir a guardar. Al menos ya todas las putas botas, tío, de movilidad. Me encantan con llana. Corre, que flipad. Hostia, me la lio. Le di... Pues no veo una mierda. Vale, toma. Coño. A ver, morder me da miedito, eh. Ya, falla eso. The big fail, tío. Que no aguanto nada, tío. Que asco, coño. Venga, hasta luego. Joder, me ha dado, ¿en serio? A ver, tenía el heal, pero no me esperaba lo del morder. No sé qué coño he hecho, no sé qué coño ha pasado. Pero bueno, después de tanto tiempo, chicos, ya me perdona que sí. Madre, saco. A lo he hecho. Ya puedes correr. Claro. Venga. Pings. Yo tengo mi trap. Vale, estoy expulsando por ahí, por lo que veo, ok. Ahora hay que tirar top ya, eh. La tier 1 que está ahí de pie. Vale, me tengo aquí la oleada, todo lo que pueda. Creí que vendría aquí. Es que estoy mirando en mi mapa. Vale, buena, Chaya. Estoy yendo, eh. Te tiro el heal porque si no... Corre, anda, corre, corre, corre. Me empata, viejo. No, no, te he tirado la mierda de esta, va, corre. Hasta ahora tu vida... Pues ha salido corriendo que flipas, eh. Llegaré al... ¡Ah, esa es la suscripción, niño! Serás belleza fantástico. Muchas gracias por la suscripción. Upt 262 agradece de corazón, tío. Ese es un crack. Voy a ver el guardia en zombie. Vente, habría que tirar top ya. Que se venga el sed aquí a pushar. Has perdido el gordito, eh. Sed, muy mal, eh. Muy mal. Vale, hay que colar y dañar el estable. Voy a guardar aquí. Vamos a darle a la torre. Vale, se va guardándole. Vale, el Drick sale ya, eh, chicos. En dos segundos. Bueno, qué coño, ya salió. Antes de irme. Tiro una Q. A ver si me queda un minion de estos. Bueno, me quedé uno. Jódete. Vale, a ver. Me molaría. Mmm, no me he llegado para esto. Nada, da igual. No tenía que haber ido directo. Desde top, pero bueno, da igual. Creo que así me ahorro algo de tiempo. Necesito SSRP para comprarme el amor de ella. Payaso. Vale, estoy yendo, eh. Tienes el heraldo aún, Kane. Piénsalo. Piénsalo. Tienes el heraldo aún. Hostia, no me esperaba eso, la verdad. La cura falló, porque a ver. Supuestamente se iba a quedar por aquí, ¿eh? Pero los cojones. Vale, worth it. Good job, good job. Vamos a romper el guard. Más ilusión. Hay que tener cuidado por aquí. Hay que guardar bien. No vaya a ser, no vaya a ser. Hostia, tú muertos. Hasta luego. Help, help. Vale. Jódete. Mira, eh, le estoy a ver si puedo ganar tiempo. Ya está. Está muertísimo, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ya, joder. Y exploto. Dejadme las frutas. Me han dicho que son buenas. Dejadme mis vitaminas. Vamos a romperlo. No, creo que me lo iba a robar. Eh, voy, 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 voy. Tengo la R, tengo la R. Bueno, ni ha hecho falta. A la B, tío. Hasta luego. Y voló. Hostias. Ah, hostias. Ah, yo la he armonitizado. No puedo hacer mucho más. En plan... Se ha intentado. Vale. Nos hemos metido un poco... Vale, va. Vale, iba a tanquear. Vale, está bien, está bien. Vale. Con dos huevos a full. Que no se diga. Con dos huevos. Tengo la R. Vale. Buah, tío. Eso es todo por el escudo de mi E. Si no, te habrían matado. Y lo sabes. No, tanquea tú, anda. Ah, bueno, vale. Venga, otra vez. Venga, va. Vamos a por todas. Así está más divertido. Encima del lado. Vale, ahora voy, eh. Tengo la R. Estoy bien, dañe un puto comien. Tranquil. Me baja las tetas. Me estoy tanqueando, eh. Ay, quería tirar la cua antes de morir. Fuck. Ahí no me tenía que haber metido tan, tan, tan... Pero es que es que tu vida empezaba a caer y he dicho, tío, voy a salvarlo. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Vale. Ahora ya. Ahora que ha muerto puedo hablar. Muchas gracias, Shabbat, por la suscripción. Un abrazo muy grande, tío. Ese es un crack. Vale, ahí te nos has muerto, eh. Ese muerto, no se quería morir. No, la verdad es que yo me adelanto demasiado a la torre. No sé por qué me adelanto tanto, pero va, da igual. Me adelanto y digo, estaba atento al tema de la R. Y he visto que te estaban partiendo el lomo. He dicho, pues bueno. Tanqueo yo un poquito y se mete en torre y no. Ya, sí, sí. Me he puesto abajo a la torre ahí, directamente. Y es que quiero que el equipo se fede. O sea, es el equipo enemigo. Es que tengo un colega. El equipo enemigo. Estoy yendo, eh. Con cuidado, eso sí. Que como me pillen, me violan bien por ti. Vale, estoy. Vale. Vale, atento. Viene la otra. Venga, hasta luego, niño. Joder, venga. Hasta luego. Madre, loco. Joder. Pues me han hecho un hijo. Literal. Me acaban de hacer un hijo. Joder, sí que quita el morde, ¿no? No me cuide cinco, a ver. También que soy llana. Es normal que me quiten tanto, ¿no? Pero... Ya ves, eh, Sabat. Hacía muchísimo que no hacía directo, tío. Vale, ya volveré poco a poco. Poco a poco. Vale, nice. Yo voy a ir con mi ADC. Ay, buena, nice, nice. Sí me gusta, sí me gusta. ¿Ves a la frotita? ¡Uy! Voy a usar esto. No, la zona está bien guardada, yo creo. No, va hacia... Vale, voy, voy. Aguanta, 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 aguanta. Pues fíjate que digo, a ver si le doy con... ¡Hostias! ¡Ah! 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 Me quedé ahí bien cerrado, tío. Qué asco. ¡Ah! Un poco más se me quedó el blue, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¡Quédate, quédate, 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 quédate! ¿Ves? Tío Velocity. Aprovechala. No, a mí no. La A, la R. ¡Ah! Te doy, te. Vale, nice. Buena. Nice, nice. Está bien. He puesto una Q. Va directamente recto. ¿La doy? ¡Oh, le di! ¡Nice! Que no se diga, joder. Voy para allá. Es que tampoco me quiero adelantar mucho, porque como me dé a mí la luxe con el stun, al que hacen un hijo es a mí. Vale, fallo. Nice. Vale, tío, un pinto. Joder, no llego desde aquí, ¿en serio? Joder, ¿en serio no llego? No llego, ¿eh? Qué asco. Nada, yo tiro Q. Va para allá. Yo tiro una Q ahí. Y si da bien. Si no, pues, también. Joder, ¿en serio nada? ¿En puto serio el Jhin, tío? ¿En serio? Qué asco. Report me, please. Me hice un hijo. Va a dar el ping. Me va a pillar ya el ídolo prohibido. Vamos. Sí, tú puedes. Murió. Lo fedeas primero para luego quedarte con el shutdown. Estrategias de alto elo, efectivamente. Yo me estoy dejando morir. Se va pensando en el orbe lo olvido por las cortaculaciones. Pero si es que se van con el culo. Van un poquito más. Nada, nada. Yo voy a pillarme cosas para fedear a mi ADC. Para meterle más velocidad de ataque. Ya tengo el vacuolo por el momento. Ahora, mira. Puedo de habilidad, aceleración de habilidad. Ahora voy a por el pebete a la rienda. Para que ataque más rápido. Me hable hacia ataque y encima daño mágico. Te cagas. Y más con Chaya. Vamos a aprovechar la super mega ultra pasiva de Yana. Vas a correr más. Chaya. Toma. ¡Wow! Flipa, chaval. Te mueves rápido. Hacia Yana. ¡Wow! ¡Qué velocidad te he dado! Le hagáis una puta mierda a la pasiva de Yana. La podrían cambiar. Pero bueno. A ver si le puedo pillar. No, bueno. Yo estoy contigo, Chaya. Hostia. Ahí está andado bien, pero bien. Tú, 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 tú. Pelea. Chaya, Chaya. Ahí pelea. Chaya. Yo es que no me puedo adelantar tanto. Vale. Y me ha adelantado demasiado. Sí. Demasiado. Demasiado. Joder. Chaya, ¿dónde estás? Oh, mira. Chaya, golfilla. Ven. Tengo la R. Por si acaso. Mira. Digo, ven, morde. Que vete unas hostias, tío. Esa R sobraba que flipas. El JG. Sí, dime. ¡Ay, coño! ¡Qué puto! Toma W que se ha comido. Hasta la boca. ¡Ay! ¡Ah! Esa W me la esperaba. Ah, ley de Timo. Me ha guardado aquí. ¡Esto es mío! ¡No! ¡Oh! Me la ha robado. Me ha robado el guard. El report set. Está reportado, chaval. Bueno, el sed de aquí se nos ha motivado el sed, ¿eh? Vamos. Voy a tener la Q porque va a intentar romper el este ahora. Ah, mierda, digo. Debo ir a alguien. Los cojones. Bueno, esto cual está rotísimo, ¿eh? Vámonos. Muchas gracias, Assassin, por la suscripción. Se agradece de corazón, tío. Un abrazo, loco. Ah, mula mate lo ha quedado y chaya, tío. Me encanta. Ah, te quedas. Coño, niña, avisa. Puto. Yo confío, dice Dickens. Yo también, yo también. Vale, tú, 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 tú. Me voy a pillar mi cara ahora. Tú, tú, tú. Pebetero ardiente más báculo. Voy a fedearte como un cabrón. Voy a ir solo contigo, ¿eh? Me voy a pegar a tu culo, mira. Ah, no, tengo que ir. Te vas a tener que pegar tú a mi culo. Pero por la pasión, más que nada, ¿eh? Porque te veo el velocity. Mira cómo corre, chaval. New Sain Bolt. Mira, mira, mira. Vale, creí que vendría para acá, chaya. Chaya, puto comien. ¡Hostias! Vale, al menos la alce. ¡Hostias, hostias! Cuidado, que a mí me revienta este puto, ¿no? Me voy con chaya. Ve, mira cómo me necesita chaya. Vale, chaya, tío. Chaya. Me siento solo. Vale, chaya, tío. ¡Uy, joder! Bien, te he puesto el unejudo. Ya ganamos ya, amigos. ¡Joo! Eh, eh. Voy doble, voy doble. No. De una Q, a ver si lo doy. Joder, qué hostio mete, ¿no? La ulti deluxe, ¿no? Joder, qué partida de mierda. Literal. Qué puta mierda de partida. ¡Dios! Ay, Dios. Es una hora. A todos y esas mierdas. Victoria, ¿verdad? May we remember you. Ay, ay, ay. We still in the night. Ay, ay. May we remember you. Ay, ay, ay. Welcome to the climate. Estoy tropico. Marco,riends слonado. Voy doble. Gracias.